Por el arco del portillo Una tarde te seguí Al bailar la cordobesa No me dejes de mirar Y al bailar la niña hermosa Me tengo que enamorar Al bailar la cordobesa No me dejes de mirar En la calle de la feña Hay un viejo torreón Que le pide a través Cuando pasamos los dos En la calle de la feña Hay un viejo torreón Una vez me trae un novio Que es un hombre de una vez Aunque le diga la gente Que de bien no puede ser Por lo que me trae un novio Que es un hombre de una vez La torre de la mar muerta Tiene una historia de amor Desde que estaré con otra Ya no tengo historia yo La torre de la mar muerta Tiene una historia de amor La torre de la mar muerta Y, por lo que me trae un gran No tengo miedo Y, por lo que me trae un hombre El cabrón Y, por lo que me trae un hombre Lo de la mar muerta Y, por lo que me trae un hombre De la mar muerta No llore en la ribera, que la este va a decir, que va a decir sin que llueva el río Guadalquivir. No llore en la ribera, que la este va a decir. La campana de la torre, torre de la catedral, abrión a esta tarde, que lo vamos a pasar. La campana de la torre, torre de la catedral. Bueno, yo quería aprovechar este pequeño en paz para dedicarle esta canción. A nuestro director musical, que hace unos días nos tuvo que dejar. Esperamos que se reponga pronto y contar con él de nuevo. Por él, para Mariano, que se reponga con nuestro cariño. Como hablamos de enfermos, y tenemos un enfermo que lo llevamos todos en el corazón, para nuestro queridísimo, queridísimo amigo Manolo, que esta noche no puede estar cantando con nosotros eso que a él le más le gusta, que son las sevillanas. A mi Manolo, con todo el cariño del coro solera. Aplausos. 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 A Aplausos. A Aplausos. A Aplausos. A Aplausos. y a mí por lo que son, canto a todos los pinos, la mería del canto. Ya ha llegado la buena gente, a la sombra de los pinos. A la sombra de los pinos, ya ha llegado la buena gente, a la sombra de los pinos. Ya ha llegado la buena gente, a la sombra de los pinos. A la sombra de los pinos, entre barba y calzares, con una copa de vino. Ya ha llegado la buena gente, a la sombra de los pinos. O lejos de la abrigo, lejos de color, a la origen, la pinto es lo que está. Canto a todos los pinos, la mería del canto.